Un año de derechos Un año de esperanza Un año de visibilidad Sororidad El primer pañuelazo federal y hoy ya hace un año, hoy 19 de febrero y por eso se convocó en todo el país, en todas las ciudades, distintas actividades donde se iba a estar hablando y manifestando por el aborto legal Un año de transfeminismo De empatía De compañerismo Hicimos un mesazo en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, donde hubieron distintas y distintos exponentes, tanto de salud, de educación, estudiantes y también parte de actrices donde estuvieron exponiendo sobre el aborto legal, sobre el trabajo que tuvieron durante muchos años y principalmente sobre el año pasado Un año de unidad de las mujeres para promover la libertad de cada una de nosotras Un año de conciencia Que sea ley y bueno, este 19F es muy importante para impulsar que en marzo se va a presentar nuevamente el proyecto de ley Así que bueno, hoy más que nunca queremos el aborto legal seguro y gratuito para la Argentina ¡Mujer! 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 ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Mujer!